¿Cómo saber si atraes a alguien por su lenguaje corporal? El cuerpo habla un lenguaje propio. Sin comprenderlo, la forma en que nos sentamos, lo que hacemos con las manos, las piernas e incluso la postura básica revelan mucho sobre nosotros, como lo que sentimos, pensamos o queremos. Cuando conocemos a alguien y nos sentimos atraídos aplicamos consciente o inconscientemente señales que le indican nuestro interés o indiferencia. Con un poco de atención podemos enviar el mensaje adecuado para llamar la atención, para mostrar interés por una persona en particular, etc. Usualmente, la primera forma en que dos personas se conectan es a través de mirar en los ojos del otro. Incluso antes de que alguien hable una sola palabra, los ojos ya están enviando mensajes. En general, las señales corporales de los varones son introducir el abdomen, sacar pecho y estirar el cuello. Peinarse o acomodarse del pelo con la mano. Prender un cigarrillo y fumar sensualmente. Intentar llamar la atención junto con los amigos. Por ejemplo, hablando en voz alta y riendo a carcajadas. Pasar por al lado de una mujer y rozarla sutilmente. Mostrarse y pararse muy cerca o delante de ella. Acercarse a la mujer directamente para hablarle. Alternar entre ignorarla y mirarla, de tal manera que genere intriga. Las mujeres casi siempre dan muestras físicas que expresan su nivel de interés en el hombre. Los gestos más comunes del lenguaje corporal que revelan al menos un mínimo interés son el juego con el cabello, sacudir la cabellera y cruzar las piernas. Otras señales son mirarlo sin que él se dé cuenta y luego algunas miradas breves a los ojos. Sonreírle sutilmente o con picardía. Ubicarse corporalmente en dirección a él. Bailar delante de él para llamarle la atención. Enderezarse y mejorar su postura corporal. Repasar la pintura de los labios. Arreglar con la mano la ropa que lleva puesta. Sacarse el abrigo y mostrar su cuerpo. La postura corporal típica del varón es de agrandamiento y estiramiento. Trata de mostrarse fuerte y poderoso. La postura corporal típica de la mujer apunta a mostrar la sensualidad. Existiendo este lenguaje, nosotros podemos controlarlo. Estar conscientes del mensaje que estamos enviando y evitar la emisión de cierta información que no deseamos transmitir. No, si no se puede consumir. ¡Mira la forma suerte de la mujer apunta a la mujer! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira la respuesta! Gracias.